A ver, estamos aquí con Fran González, vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Hielo, Mundial de Hockey y Hielo en Jaca. ¿Qué supone esto para la ciudad? Bueno, para la ciudad suponen muchas cosas. Primero la parte deportiva, segundamente la parte económica, y tercero un gran evento mundial como este, pues poder tenerlo en esta ciudad donde muchos solicitantes de todo el mundo han querido organizar este evento, pues siempre es muy importante que haya llegado aquí a Jaca y a España. ¿Y en el plano deportivo cómo ve a la selección? La selección nuestra hemos hecho un cambio generacional y tenemos chicos muy jóvenes y muy apuestos, con muchas ganas, y creo que va a ser muy positivo para el equipo. Y creo que este mismo equipo va a tener una larga duración en los próximos años de cara a los mundiales, incluso participación preolímpica.